Dame un segundo, espera. Qué pena con este desorden. Calle 15 con 13. Bájale, bájale que no puedo ver. ¿Será por aquí? ¿Será? Espérate que aquí tengo que parquear en reversa. ¡Ay, huev***a, le di! ¡Señora, está bien! ¿Para qué? Tenés que pegarte tanto. ¡Huev***a, ¿para qué? ¿Ah, sí? Pues aquí te freno también y nos damos. ¿Hasta cuándo? Espero entonces. ¿No estás viendo que cambió a verde, estúpido? A ver... ¡Ups! Hay un gato. Pase, pues. Vamos. ¡P***a, se devolvió! Sí, pero tenés que hacer lo mismo. ¿Y es que si ponés las direccionales te va a acabar la gasolina o qué? Carga, weiss, carga. ¿Esta es la calle por la que tenemos que cruzar? ¡Maldita sea esta la calle! Hágale, señor, pase. Hágale, pues. Gracias. ¿No me estás diciendo que le dé? Ahora sí le voy a dar y p***a de mal p***a a vos. Espera que vamos a tratar de volver a parquear en reversa. ¿Ya? ¿Ya lo vi? ¿Sí? Tranquilo, no tiene que pitar por todo. Voy a llegar tarde por este montón de gente estúpida. Estúpida. ¡Ja, ja, ja! La policía, la policía. La gente ni manejar sabe y se quiere poner a chatear en el carro. Por eso es que hay tantos accidentes. Amarillo, rojo. P***a, no alcance a ir. Qué pena, señor. P***a me cerró. ¿Qué le despeleado? Entonces ahorita nos matamos, maldita sea. Aquí nos damos duro. ¿Por qué toda la gente tiene que ir tan despacio, Dios? Rojo, 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 rojo. Jue p***a, me lo pasé en rojo. Ahora no haya ningún policía por aquí. Otra vez lo mismo, Dios. Gracias, oficial. Y yo dije que no me habían puesto ninguna multa por nada, porque estaban pasando dos semápros en rojo. Espérate que se me cayó la billetera acá abajo, Dios mío. ¿Qué es esto?